A mí me da una intoxicación neurocerebral, que es la que me causa la ceguera. Les queremos mucho, les quiere mucho la gente, sí lo saben, ¿verdad? Por lo que ustedes representan. Esta es una historia de superación personal, que nos enseña que debemos de valorar lo que tenemos en la vida y que por más obstáculos que tengamos en el camino, siempre debemos de seguir adelante y que por más veces que caigamos, siempre debemos de levantarnos. Joven atleta ciego medallista Alejandro Pacheco, ganador de medalla de bronce, cantaba en el metro para ayudarse, para poder costear las idas a las competencias nacionales e internacionales. Pero ahora, gracias a Andrés Manuel López Obrador, va a recibir 540 mil pesos por un año. Él es Alejandro Pacheco, es un atleta mexicano ciego a diario y antes de entrenar, el corredor canta en los vagones del metro de la Ciudad de México para costear sus competencias. Hace unos días, ganó la medalla de bronce en la prueba de 1500 metros en la categoría T11, ciegos y débiles visuales en los Juegos para Panamericanos Lima 2019. Ha tenido problemas cuando ha buscado ir a otros estados para competir, pues él mismo debe de costear todos los gastos que impliquen esas salidas, los cuales van desde alimentación, alojamiento e incluso su equipo para correr. Ante esa difícil situación, la única alternativa que el velocista ha encontrado a subirse al metro y cantar en los vagones de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Cabe decir que esto lo hace sin la supervisión o acompañamiento de ninguna persona. Esto también le ha significado problemas. Por ejemplo, el año pasado, en el 2018, durante el sexenio de Peña Nieto, tuvo conflictos con vagoneros que le reclamaban su territorio y fue agredido, por lo cual intentó denunciar, pero no obtuvo la atención necesaria por parte del Ministerio Público en primer lugar. E incluso tuvo que recurrir a la CNDH, donde tampoco tuvo el trato que se le debió de darle ni la atención. Otro elemento que juega en contra de Alejandro Pacheco es que la Federación de Corredores Ciegos y Débiles Visuales no ofrece apoyo económico para el pago de inscripciones a las carreras, ni el de las cuotas y tampoco el del guía que corre a su lado, de su entrenador. En el único momento de la carrera deportiva de Alejandro Pacheco, en la que recibió un apoyo por parte de las autoridades, fue cuando se colocó en el tercer lugar de las clasificaciones internacionales. En ese momento, la CONADE y la Federación lo comenzaron a tomar en cuenta, pero después le dieron un apoyo de 2 mil pesos mensuales cuando logró ganar en Brasil. Después de eso, únicamente se dedicaba a entrenar, hasta que perdió en un proceso selectivo para competencia internacional. En ese momento, la Federación le quitó el apoyo. A pesar de todas las dificultades, Alejandro Pacheco ha seguido trabajando para concretar sus metas. En la justa Panamericana, al lado de su guía Fidel Reyes, hizo un tiempo de 4-26-64 para colgarse la medalla del tercer lugar y con ello también registró su mejor marca en lo que va de la temporada. Y ahora, gracias a Andrés Manuel López Obrador, su vida y la de varios deportistas han dado un giro, pues el presidente de México dio estímulos a los ganadores de Lima 2019, entregándole a los 184 deportistas y 46 entrenadores que participaron en los sextos Juegos para Panamericanos en Lima, Perú 2019, apoyos y parte de estos recursos que se entregaron provienen de la FGR y del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Chequen este video de Alejandro Pacheco donde explica su situación. Yo normalmente era una persona con adicciones. Desde temprana edad yo empecé a andar en la calle, a salir, a irme a otros estados, o sea, no había una orden en mi vida. Estuve así muchos años hasta que llegó al límite. A mí me da una intoxicación neurocerebral, que es la que me causa la ceguera. Es una nueva oportunidad. Yo lo veía como un jalón de orejas, ¿no? Como que una nueva oportunidad para volver a empezar, ¿no? No era tarde. Eso es lo que dice Alejandro Pacheco, este joven que nos está dando una gran lección de vida a todos, de que no nos debemos de rendir. Pues él tuvo una intoxicación, una sobredosis, y se quedó ciego, pero no se rindió, y se metió al deporte porque lo vio como un jalón de orejas. Además, los apoyos que les va a dar Andrés Manuel López Obrador son grandes. Alejandro Pacheco, por ser bronce, 540 mil pesos. A los de oro les van a dar 720 mil pesos, si no me equivoco, aquí está. Y ahorita vamos a ver el video de Andrés Manuel López Obrador. Son 720 mil pesos. A los de oro, a los del medalla de plata, que fueron 58 personas, 58 deportistas, 660 mil pesos, y a 45 deportistas que obtuvieron la medalla bronce, entre ellos, Alejandro Pacheco, 540 mil pesos a cada uno durante, por supuesto, un año. Y a cada entrenador también le tocó 240 mil pesos. Y todos los que participan también van a tener su apoyo. Chequen a Andrés Manuel López Obrador diciéndoles unas palabras de aliento que de verdad te tocan el corazón. Diciéndoles que la gente los quiere mucho. Y si lo saben, ¿verdad? 158 medallas ganadas en los Paralímpicos. Es muy importante hacer las cosas con pasión, salir adelante, brincar todos los obstáculos y triunfar. Eso le dijo Andrés Manuel López Obrador. Y también dijo que los apoyos vienen por parte de la FGR. Chequen el siguiente video. Pues nos da mucho gusto que estén de regreso con un triunfo muy importante para el deporte y para los mexicanos. Es una ofrenda, es un tributo, es una contribución al desarrollo de nuestro país. Les queremos mucho, les quiere mucho la gente. Sí lo saben, ¿verdad? Por lo que ustedes representan. Son un ejemplo para todos los mexicanos. y lo demostraron una vez más en esta competencia. Se rompió el récord de medallas de oro y se obtuvieron muchas medallas. De acuerdo a la información que tengo, 158 medallas. Y por eso vamos a darles un reconocimiento en nombre del pueblo de México. Vamos a que tengan unas becas para seguir haciendo deporte, entrenando y que tengan ingresos para el bienestar de ustedes, de sus familiares, porque se debe desde luego, en primer lugar al esfuerzo de ustedes, la dedicación, la disciplina de ustedes, el entusiasmo de ustedes, la pasión. Nada se puede hacer en la vida o muy pocas cosas se hacen sin pasión, es muy importante, la pasión. Es muy importante el que no haya ningún obstáculo y brincar todos los obstáculos y enfrentar todas las adversidades y triunfar. A veces se puede uno caer, pero se levanta y sigue caminando y se puede uno volver a caer y a levantarse y a seguir adelante, hasta llegar a la meta. Esa perseverancia es fundamental en la vida y eso es lo que ustedes han demostrado. Esas son las palabras de Andrés Manuel López Obrador, de aliento que les daba a los deportistas, pero también les dio una gran sorpresa diciéndoles que los apoyos que se les iban a dar provienen de la FGR y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y entre ellos está, pues por supuesto, Alejandro Pacheco. Chequen lo que dijo Andrés Manuel. Parte del apoyo que se les va a entregar proviene de la Fiscalía General de la República. Es una contribución de la Fiscalía General de la República. Le agradecemos mucho al licenciado Alejandro Germanero, porque además es la primera vez que se van a entregar recursos que han sido obtenidos, confiscados a la delincuencia común y también a la delincuencia de cuello blanco. Si ustedes recuerdan, todos sabemos cuando se ven los noticieros en televisión o se escucha la radio, de que se incautaron tantos dólares o un avión, un yate, una residencia o un rancho o alajas. Entonces, en el caso de los dólares les llaman numerarios a los billullos, se les llama de esa manera los ministerios públicos. Son 184 atletas, 46 entrenadores y se entregan apoyos, en el caso de los que obtuvieron medalla de oro, son 720 mil pesos a cada uno. Se rayaron. Los de medalla de plata fueron 58, 660 mil pesos. A 45 que obtuvieron medallas de bronce, 540 mil pesos a cada uno. A cada entrenador, 240 mil pesos. Y todos los que participaron van a tener su apoyo bien merecido. ¿Qué más podemos decir? Pues que le echen ganas porque viene Japón y necesitamos más medallas, más ejemplo de perseverancia, de entrega, de pasión de parte de ustedes. Da mucho gusto que estén de nuevo aquí en el Palacio Nacional y nos vamos a seguir encontrando. Yo soy Isai Ramírez, reporté para que se vea verdades y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.